Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a las tardes de Zona Sin Control, para mi es un gusto estar aquí acompañándolos, iniciando semana, porque esta semana ya se nos va a hacer un poquito más cortica, viene también un fin de semana de puente, mejor dicho que dicha, para los que pueden darse el humo de ir a descansar, de ir a compartir en familia, y bueno pues para que la semanita se pase un poquito más relajada, que mejor que estar aquí activadísimos, subiéndole el volumen a todo el televisor, programando sus mejores videos, y siempre muy pendientes de todos los artistas invitados que tenemos para ustedes, para quien también los conozca, y hoy no va a ser la excepción, hoy quiero mandarle un saludito muy especial a nuestra Nico, que también está cumpliendo otros compromisos, pero hoy seguimos de martes de Mujeres al Poder, y les tengo una invitada hermosísima, sensual, mejor dicho, ya se las voy a presentar, ustedes ya saben que a partir de ahora nuestras redes sociales están conectadísimas, para que nos escriban, nos cuenten si quieren de pronto aprovechar, seguimos celebrando el día de los papitos y el mes de los papitos, así que pueden mandar mensajitos muy muy especiales, si quieren también dedicar sus canciones, pues avisamos, ya saben, en Facebook, Canal 5 tu canal, y también en Twitter, en Instagram, pero lo hemos dicho, por todo lado, para que estén ahí súper conectados. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentarles a esta linda chica que me acompaña hoy, y que se va a presentar, viene ella muy sensual, viene con un baile muy muy lindo que viene a presentarnos, así que por favor regálenme un fuerte aplauso a todos los chicos que están aquí en el estudio, ella es Esther Ortiz, directamente desde nuestro país vecino, Venezuela, hola, estén bienvenidas una señora, hola, ¿cómo estás? Todo, hola, feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, bienvenida, y bueno, me encanta porque pues también les tenemos a todos nuestros lindos televidentes que siempre están fieles, pues niñas muy lindas que vienen a visitarnos, a que los conozcan, y bueno, quiero saber de ti, ¿quién es Esther Ortiz? ¿De dónde salió? Hace dos años está radicada aquí en Colombia, se vino a hacer algo muy chévere y es a mostrar su danza, todo su baile, su canto, ¿cómo nació esta historia del baile y del canto, la actuación de todo? Nació porque lo llevo en las ángeles prácticamente, mi mamá es profesora de baile y nací bailando porque mi mamá daba clases de baile y yo me metí en sus clases, al lado de las gangas, entonces cuando ella veía que tenía la facilidad de llevar la coreografía igual que ella, me dejó estar y la primera presentación que tuve fue en el colegio, y a los 7 años, ya nací 8 años de edad. ¿Siempre con música árabe o alternabas a todo? Alternabas a todo, porque mi mamá daba de todos los hijos, y luego de eso con el tiempo mi mamá se casó con un árabe, y entonces me crié en una colonia árabe donde se disfrutaba de los gustos, de la cajula mía, todo lo que es la cultura, el baile, el bebé, o sea, a mí me encantó, y me di cuenta que la danza árabe te ayuda a mirar increíblemente, físicamente, espiritualmente, psicólogicamente, uno se siente sensual, uno despierta mucho la alegría, la creatividad, la sensualidad, todo eso tiene, y me gustó mucho. Luego de fusionarme con varias academias de diferentes géneros bailables, hice una fusión y fue donde nació como baila Esther. Ok, ¿y cómo baila Esther? Pero bueno, Esther hace dos añitos está ya aquí radicada en Colombia, y yo sé que ustedes la han visto por ahí, ¿ya? ¿Ya estamos en pantalla? ¿Sí? ¿O todavía no? ¿Ya estamos en pantalla? Bueno, porque como a veces se demora el personaje, pero bueno, yo sé que ustedes, los que han estado súper pendientes de una serie muy reconocida que en este momento que está en la televisión colombiana, pues Esther tiene un papel ahí también, cuéntanos de esta experiencia, ¿cómo llegó esta experiencia de la televisión a ti aquí en Colombia? Porque es que ya yo tengo una trayectoria desde Venezuela como artista, y me preguntaron, mira, ¿necesitas una bailarina de danza árabe aquí que se pueda manejar sin escena? Y yo, bueno, yo misma soy, fui y sin hacer casting me dijeron... ¡Ay, qué dicha! Dios mío, esa sí es una afortunada, y también en el buen sentido de la palabra lo digo porque para toda la gente que sabe de medios de comunicación, de actuación, de ser artista, de todo, o sea, uno siempre tiene que pasar por un casting y que tú te hayas dado esa ventaja de decir, bueno, listo, Esther, vamos a Esther para televisión. Gracias. Y, aparte de bailar, ¿actuás? Sí, actué, me tocó hacer la entrada primero del baile porque la princesa Salomé iba a preparar el baile al reyero de ellas. Estamos hablando de la serie reconocida María Magdalena que ahorita está en uno de los canales de la televisión colombiana y entonces ahí tienes ya tu personal. Claro, luego de eso me capturan porque entre los planes de eso nadie sabía que María Magdalena iba a ir a escapar y una de las que usó fue a mí, entonces me quita los vestidos pero me lleva con suspenso al lavadero del castillo, todo igual, la fotografía, todo igualito de la época y me quita los trajes, yo le doy ser mi desnuda. O sea, es una escena, mejor dicho, bien intensa. Intensa, de hecho yo intenté zafarme, intenté escapar y ella me enfrenta y me mira fijamente a los ojos y ella tiene unos ojos azules y le cambiaron a verlo. Me creí tanto el papel que yo pensé que de verdad estaba grabado conmigo, quedó perfecta. Me hubo necesidad de volver a repetir la escena y fue fantástico. O sea, te fue súper bien en esta experiencia, pues también, aparte de bailar que es como tu talento, digamoslo así, bueno, pues a la hora del té, como artista uno se inventa bailar, actuar, lo dicho, lo que no sabe se lo inventa, digo yo. No, lo que no fue una experiencia, yo lo hago. Porque en toda la serie de grabación yo estaba en la película, en la serie, pero en donde estuve más cerca de las cámaras fue en ellas dos y fue espectacular. Yo entraba a las 4 de la mañana, salía a las 8 de la noche y yo sentía que volvía al futuro, porque todo estaba tan bien hecho. Ah, yo me imagino esa experiencia tan linda, obvio, en la época de Jesucristo, porque pues esa es la época, ¿no? La fuerza del amor. La fuerza del amor. Bueno, pues muy, muy chévere esta experiencia tan bonita y que realmente tengas esas oportunidades aquí también en nuestro país y te des a conocer. Pero bueno, empezaste a bailar ya hace cuánto tiempo, dijiste, bueno, me voy a dedicar al baile, profesora también, mi madre, ¿no? A partir de los 8 años de edad ya yo empecé a tocar el escenario. Mi mamá me vio en el escenario, que fue algo sencillo en el colegio. Yo usaba mis zapatitos negros, mi llorcito rojo, mi franelita, mi camiseta roja, mi cintillo con un lazo grande. ¡Ah, qué lindo! Ella se dio cuenta que tenía otras competencias, tenía cualidades y yo le demostraba. Yo le decía a mamá, yo sí puedo. Y tomaba el micrófono, me ponía a ensayar y me gustaba mucho y lo disfruto. Y es algo que me llaman, que me gusta. Luego con el tiempo tuve mi programa de radio y tuve cuatro sedes de Academia de Valle, se llaman Esquerú Academy. Sí. Situación país, quedaron dormidas. No terminaron esa historia, va a continuar. Pero mientras tanto, lo coloqué como que a dormir un tiempo. Un en stand-by. Un en stand-by. Vamos a pararlo por un ratito, pero bueno, también puedes pensarlo, hacerlo acá. Internacionalmente. Y atraer tu academia, porque realmente también esto es lo que tú me has dicho. Es un género y es una danza que realmente ayuda mucho a la parte espiritual. Y eso te iba a preguntar. ¿En qué momento, no sé, utilizas tú el baile y la danza? No sé, estás en tu casa y cuando te levantas tienes una rutina pequeñita de baile para meditación. Bueno, no sé, ¿cómo es tu vida dentro del entorno del baile árabe? Me encanta la música árabe. Yo siento que cuando yo pongo música árabe en mi casa, toda mi casa se llena de alegría. ¡Wow! Entonces, si lo coloco en mi casa, yo coloco música cuando estudiando las clases también. Yo doy clases de otro género. Sí. Incluyo en ese remix de clases, como clases de rumba, yo incluyo un poquito de danza árabe. Y la gente le fascina, pero yo uso un árabe explosivo. Y la gente le encanta ese tipo de ritmo, le fascina. Y a mí me gusta que la gente sea feliz bailando. Bueno, me encanta. Ahorita vienes también a hablarnos de un tema autógrafo propio tuyo, como dicen, escrito de puña y letra. ¿Cómo bailas té? ¿Y cómo bailas té? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué te digo por escribir y por sacar un tema musical? Pues que quiero que la gente conozca el trabajo que estoy haciendo, que es de un arduo trabajo, de muchas trayectorias. Quiero que lo disfruten, quiero que sepan quién es té, cómo baila té, qué trae té. ¿Cómo es que contagia su magia? Y lo hace con temblor. Entonces quiero que la gente aprenda a bailarlo, que lo disfrute y así compartir todo lo que me gusta hacer. Bueno, en cuanto a este tema, Esther, pues uno cuando de pronto le hablan de musicara o de este género, uno se imagina que solamente son instrumentos, ¿no? Que son instrumentos, la melodía. ¿Tú en esa canción también cantas? O sea, ¿lo interpretas? Sí, soy auto-interpreta y al mismo tiempo también lo bailo. Sí, y el baile tiene más de 12 instrumentos y uno lo puede elegir, uno puede crear la coreografía como uno quiera, colocarse el color del vestido que uno quiera, uno hace una interpretación completa, audiovisual, un impacto audiovisual. Y tú puedes usar velos, puedes usar espadas, puedes usar chinchines, puedes usar panderezas, abanicos de seda. Sí, puedes usar diferentes instrumentos que va a ser un performance. Bueno, ¿y qué nos habla de esta canción? Bueno, tú nos decías ahorita de, bueno, que te conozcan, cómo hablas, cómo, cómo es, este, quién es, este, pero digamos, ¿qué nos nombra esta canción? O sea, me diría, como a que la gente baile, a la sensualidad. Es la descripción gráfica de cómo se debe bailar y cómo disfrutarlo, porque el coro dice, cada vez que camino dejo huellas musicales, bailando mis ritmos florearás el sabor, porque mi bomba de energía bailable tiene magia, como baile, como baile. ¡Ey! Hay un más dicho, un abrebocas de lo que es, está su más reciente trabajo, pues, como compositora, también como bailarina, que es Esther Ortiz, pero bueno, ya en un ratito vamos a hacer un baile espectacular, porque es que no te puedes ir sin darnos así un espectáculo y un abrebocas. ¿Tienes algún lugar donde te presentes? Ahorita vas a comenzar una gira, pues, por todo Colombia, porque, pues, quisiste empezar por tus raíces, porque, pues, tienes familia colombiana, ¿no? Es lo más importante. Mi mamá y mi abuelita, que se llamó Magalia Maya, ella es de Valledupar. ¡Ah! Y se fue con mi mamá a los seis años de edad por situación para ir para Venezuela. Ok. Y allá hicieron su vida y entonces nací yo, una mezcla de Colombo, Venezuela. Obvio, entonces vas a empezar la gira por acá, vas a empezar a presentarte, dándote, pues, a conocer a que la gente también, a contagiar la gente, yo pienso, de este baile tan bonito también, para buscar la manera de despejar la mente, de calmarla, ¿no? Que yo pienso que eso también es muy importante, y más con estos géneros tranquilos, para los gustos, los colores, siempre lo he dicho. Y aquí les salimos para todas las personas que de pronto también les gusta tomar un espacio más tranquilo, de daros la de pronto como la bucha, como lo llamamos nosotros. Entonces, pues, qué rico que tengan esta buena opción de conocer a Esther, de seguirla en sus redes sociales, y si alguien quiere verte en algún show, tienes de pronto presentación. Sí, claro. Yo bailo a un lugar reconocido por esta gente, en el restaurante, que se llama Kalmandu. Sí. Yo bailo allí entre semanas, y a veces los fines de semana, pero más que todo, de horario, es por la sal. Ok. Que hacen un show espectacular, que están preparados, porque yo saco a la gente a bailar. ¡Ay, genial! Yo saco a la gente a bailar, para que lo disfruten, para que bailen como hay que hacer. Saco a las chicas, a los chicos, todas las personas que no hablan. ¿No les da pena? No les da pena. Al principio se pone un poco tímido, público, pero... Llamemos a Johncito para que nos bailen. Pero después participan y les gusta, pero es que la música te involucra en el momento y te hace servir muy bien, y allá nos encargamos de hacer que la gente disfrute los momentos. Y también... ¿Dás clases en la firma? Sí. Y domicilio. Domicilio. Bueno, clases personalizadas con este... Pronto viene un workshop que es para el Día del Amor y la Amidad. Aquí se celebra para septiembre, en Venezuela se celebra para febrero, 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 como San Valentín. Sí, San Valentín. Entonces yo ya hacía un taller que se llama Despertando tu Sensualidad. Ya es conocido por mi trabajo, ya se trae su rueda de medios, y aquí lo voy a involucrar. Y voy a hacer un workshop que dura tres horas, donde voy a hacer que la mujer baile para el reposo. Recuerda que nunca es igual bailar en público, hacer una... Eso suena buenísimo, así que mujeres, pónganse las pilas. Vamos a dar redes sociales, Esther, para que todas las personas que se animaron y que realmente les gusta esto, y para de pronto también como un pasatiempo, como un hobby, pues pueden encargarse de que estén les dé unas clasicitas de sensualidad para seducir al amor. Recuerden que estamos hablando de que hay que salir de esa rutina, hay que mantener la llama de sí, y creo que mejor que con la sensualidad de Esther. Se llama Despertando tu Sensualidad. Va a ser con muy pocas ropas, y les voy a enseñar cómo bailarle a la pareja de cerca, cómo hacer que les guste el baile. Es como un estrictismo, más sensual, con un poquito de misterio, y ya los demás encargan ellas. Ah, no, sí, ellos, porque es que como así, o sea, uno hace todo el preámbulo también, los hacemos como ahí, pero ustedes también hacen los suyos. Así que, oh, pues, Esther, me encanta, me encanta tenerte aquí, me encanta que nos vengas a contagiar. De esa bonita energía de lo que es también la danza árabe. Así que, bueno, debo redes sociales, toda la información que quieras para que la gente esté muy benicera. Si te quieren anotar para el workshop que va a ser para septiembre, se pueden anotar y pueden inscribirnos por la red social, arroba, Esther Piso, Ortiz, Bella Maladina, o por el 323-232-7589. Bueno, pues ahí súper pendientes, ustedes ya saben, pero bueno, como dijimos, no te puedes ir aquí, por favor, porque queremos ver cómo bailar, cómo bailar Esther. Así que, eh, aquí nuestro escenario está listo para ti. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual. Ustedes, por favor, estén ahí súper conectados y los dejo con el pailecito sensual.